No te vamos a hacer la entrevista más difícil que te han hecho ahorita, en este aspecto, la más complicada y te vamos a poner, vamos a empezar por preguntas complicadas, ¿en qué aspecto? ¿Johei Otani o Aaron Dodd? Otani, ok. ¿Lebron James o Maestro Jordan? Argentina o Brasil? Sí, ¿cómo que Argentina o Brasil? Una final de Copa del Mundo, Argentina vs Brasil, ¿con quién vamos? Con Marquera que gana. Dan, sé que va con la costa, ¿Dant o Boer? De uno. ¿Roger Federer, Nadal o Jokovic? Nadal. ¿Yanky, Boston o Dodgers? Dodgers. Que Madryn Bernardo ya es, para mí. ¿Messi o Cristiano? Miguel Ronaldo. Sí, pero Messi debe haber su respeto. Madrid o Barcelona. Madrid o Barcelona. Madrid. Ronaldo, Madrid. Y por último, Dorshad, ya un poco, pensando un poco en tu futuro, en lo que viene, Dorshad, ¿qué es lo que se espera de este año para Dorshadomía? ¿Cuál es el gran reto? Sí, recordar, recordar, hacer historia una vez más y solo hacer lo que tenga que hacer para ayudar a mi equipo. Y en el aspecto de lo que se habla acerca de vos, porque ya no es como que una nota por allá, sino que desde Sport Illustrero, desde periódicos de mucha fuerza y ESPN, ya colocan el foco sobre Norshadomía y sobre su futuro, dicen un potencial jugador de la NBA. O sea, sentís que esa mochila no te afecta a la persona, sentís que la podés cargar. Yo pienso mucho sobre eso. Yo solo, yo me tomo a mí como propia motivación, ser mejor cada día. Si ayer podía hacer esto, mejorar un por ciento cada día. Esa es mi única inspiración y motivación todos los días. Ok, muchas gracias Norshad. Gracias.